¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a continuar con lugares geométricos. Esta será la última presentación que tenemos de lugares geométricos. Vamos a graficar una circunferencia. Ponemos centro, un punto sobre la circunferencia. Le voy a desplazar un poco. Y voy a quitarle la vista. Voy a apagarla al tener el video. Listo. Entonces voy a quitar la vista, los ejes cartesianos de la vista gráfica. Les quitamos a los ejes, ya que no lo voy a necesitar. Y voy a colocar un punto dentro de la circunferencia, en cualquier lado. Vamos a seleccionar un punto en cualquier lado. No es parte de un objeto, es solo un punto cualquiera dentro de la circunferencia. Voy a trazar... Una... Otra hacemos una recta. que vaya desde este punto a cualquier punto en la circunferencia. Desde eso, busquemos un punto que sea un objeto de la circunferencia y coloquemos un punto dentro de la circunferencia. Tracemos... Tracemos... Una recta. Un momento de recta. Una recta tangente. En ese punto. Tracemos una tangente. Y el punto D. Y el punto D. Y hacemos un... Una recta que vaya desde este punto C al punto D. Y vamos a trazar el rastro de esta línea que hemos construido. Vamos a trazar el rastro. Y vamos al punto D. Aquí. Vamos a seleccionar el punto D. Y le vamos a animar al punto D. Vamos a ver qué curva estamos obteniendo. Listo. Y hemos logrado un punto... Un lugar geométrico. Listo. Listo. Vamos a trazar un nuevo ejercicio. Discutar un nuevo ejercicio. No lo vamos a guardar a este ejercicio. Vamos a trazar una... Circunferencia. Igual con... Centro. Y un radio. Pongámosle un radio. Hagámoslo con dos puntos mejor. Vamos a trazar una circunferencia con centro y punto. Tenemos el centro. Trazamos un punto cualquiera. Si me fue mal el gráfico. Vamos a trazar una circunferencia. Iniciar nuevamente. Centro y punto. Tenemos centro. Un punto sobre la circunferencia. Un punto cualquiera. Para que no me confunden el gráfico. Voy a moverle este punto hacia el otro lado. Voy a trazar un punto cualquiera sobre esta circunferencia. Voy a trazar un punto cualquiera. Y voy a trazar un punto en el objeto. En la circunferencia. Ahora voy a trazar una circunferencia. Que pase por C. Y sea tangente en el punto D. Para trazar esta circunferencia. Lo que hacemos es. Primero. Trazamos una línea recta. que pasen entre D y A. Sí. Luego trazamos una línea. Ahora tenemos entre C y A. Trazamos una línea que vaya entre C y D. Y busquemos una circunferencia. Tenemos más que la línea con Z. Vamos a trazar un segmento de recta. Que una C y D. Este segmento mide 3,2. Y voy a trazar una circunferencia. Con radio en C. Con centro en C. Y que tenga un radio que sea G menos 0.25. Luego voy a trazar otra circunferencia con centro en D. Y que el radio sea igual G menos 0.25. Estas dos circunferencias van a tener un punto de intersección en cada lado. Estas circunferencias no me... Me pregunta ¿Cuánto real la circunferencia de la primera? ¿Puedes indicarme cuál es tu pregunta? No te entendí. La primera circunferencia solo la trazamos con un punto centro en A y el punto B. Es decir, no estoy trazando con ningún radio ¿Sí? Sino el punto B. G es el segmento que une al punto D con el punto C. El punto D es un punto cualquiera en la circunferencia ¿Sí? Y el punto C es un punto cualquiera en el círculo. Entonces cuando calculo el segmento tengo el segmento. Voy a irme a la vista al protocolo de construcción para repetir los pasos rápidamente. Vamos desde el principio. Sí, voy a agrandar el protocolo de construcción. Entonces lo primero que hacemos es construir una circunferencia centro en A y punto B. Luego trazamos un punto C dentro del círculo punto cualquiera. Este punto no importa donde esté es un punto cualquiera. ¿Sí? Luego trazo un punto D que tampoco me interesa donde esté es un punto que sí es parte de la circunferencia. Luego trazamos una recta desde D hasta el centro de la circunferencia que sería el cruce con la circunferencia sería el diámetro. Luego trazamos el segmento de C a D. Entonces trazamos un segmento de C a D y lo que voy a trazar es dos circunferencias con un radio menor a este segmento. ¿Sí? Entonces trazo una circunferencia para que se vea más claro me voy a circunferencia centro y radio me pongo en C y el radio lo pongo G que corresponde al segmento menos 0.25 que sea menor. Podría ser menos 0.50 menos 0.10 cualquier valor y luego hago lo mismo desde el otro lado desde D pongo G menos 0.25 y tengo las dos circunferencias ¿Sí? Y luego trazo el punto de intersección de estas dos circunferencias ¿Sí? Son dos puntos de intersección. No sé si con eso se te aclaró la duda que tenías. Juan a estas circunferencias simplemente las voy a ocultar que no me interesan sino para la construcción si no me van a estorbar entonces. Tengo las dos circunferencias tengo los dos puntos de intersección y trazo una línea recta que una estos dos puntos de intersección. ¿Sí? Ya tenemos esos dos puntos de intersección voy a tener un punto de cruce y no estoy seguro si me va a corresponder exactamente al centro. Vamos a ver si eso me corresponde al centro de la figura. voy a trazar centro y punto tengo centro y punto en C ¿Sí? Y de esta manera voy a este punto de intersección hacerle que siga el rastro y AD que se anime en la circunferencia. Y vamos ya a obtener una figura que es el lugar geométrico de los centros de una circunferencia tangente que pasa por un punto fijo de la circunferencia. ¿Sí? Entonces tenemos ya el lugar geométrico de la tangente. ¿Sí está claro? Vamos a parar la animación le voy a guardar un lugar geométrico del centro de dos circunferencias tangentes que pasan por un punto listo voy ahora a este punto de intersección que si no me equivoco era el punto I si voy a entrar en el punto I o el punto H punto I vamos a ingresar ahorita es un gráfico tal figura que no la necesitaba listo voy a entrar al punto I y le voy a quitar el rastro bueno volvamos a poner el rastro volvamos a ocultar no van a aparecer dos circunferencias que no debían aparecerme a ver tenemos aquí una dos circunferencias las vamos a ocultar estas circunferencias estas otras las vamos a borrar porque se volvieron a graficar no necesitaba que se grafiquen vamos a trazar la línea recta con estos dos puntos vamos a obtener el punto de intersección de estas dos líneas rectas que es mi punto G estas líneas rectas si quieren también las podemos no eliminar sino borrar para que no forme parte del gráfico que no se muestre en el objeto y al punto G le vamos a hacer que siga el rastro y al punto D le vamos a animar de esa manera volvemos a tener la figura que si ustedes van viendo los que ya están más adelantados en geometría parecería ser una elipse vamos a pararla voy a colocarme sobre el punto G voy a quitar el rastro y voy a mover el punto C fuera de la circunferencia cualquier lado fuera de la circunferencia si y voy a irme al punto G le voy a cambiar de colores voy a colocar un color verde y vamos nuevamente a dibujar el rastro y a mover nuestro punto D y vamos a tener otra figura que parecería ser una hipérbola así a simple vista vamos a pararla para parar la animación vamos a quitar el rastro y quitamos ya el rastro cogemos nuevamente nuestro punto C que estaba dentro de la circunferencia fuera de la circunferencia y vamos a tratar de que coincida con el punto A dibujando va a ser medio difícil pero puedo irme a propiedades y colocar 2.9 menos 1.44 es exactamente el mismo valor del punto A en ese caso coincide el punto C vamos en el punto G propiedades vamos a cambiar el color a un color tomate y vamos a animar el punto D me había olvidado de ponerle el rastro le aplico el rastro y vamos a tener otra figura en este caso si parece que nos va a salir exactamente un círculo si está claro vamos a parar la animación hemos hecho tres figuras y luego ya este ejercicio lo vamos a retomar en la próxima reunión cuando veamos hipérbola elipses para ver las propiedades de estas figuras si y ustedes ya van a tener como rehacer este ejercicio y revisar si las propiedades cumplen como hicimos unos cambios luego de grabar simplemente volvemos a guardar ya no le cambiamos el nombre y nos quedaríamos ahí con este ejercicio tienen alguna pregunta si está claro no tienen preguntas listo vamos a empezar un nuevo ejercicio listo vamos a trazar un círculo vamos a trazar un círculo que pase por tres puntos voy igual que en el caso anterior quitar los ejes desplazar un poco la vista para que cubra mejor voy a ocultar los puntos en este círculo que no se muestra en el objeto para que no me confunda ya que vamos a trabajar con cuatro puntos extras y voy a trazar cuatro puntos sobre este círculo vamos a trazar un punto sobre el círculo dos puntos sobre el círculo tres puntos y cuatro puntos con estos cuatro puntos pueden estar en cualquier parte del círculo lo que voy es a construir un polígono de cuatro lados entonces construyo un polígono de cuatro lados como les dije estos puntos pueden estar en cualquier lado del círculo no importa serían independientes que es para mí si tenemos los cuatro lados y vamos ahora a trazar las diagonales de este polígono las diagonales la una diagonal la otra diagonal vamos a obtener el punto centro el cruce de estas diagonales es el punto de intersección de esas diagonales entonces tenemos el punto H lo que hemos hecho es construir un polígono el punto H y vamos a ver qué pasa cuando los vértices de este polígono circulan por alrededor del círculo a la misma velocidad cuál es el lugar geométrico del punto H igual que el caso anterior en estas rectas las voy a poner que simplemente no me muestren el objeto para que sea más claro al punto H vamos a trazarle el rastro y y vamos a seleccionar el punto H ya tiene el rastro vamos a seleccionar el punto ABC ABCD y a estos puntos con botón derecho los vamos a animar y vamos a ver la figura que se obtiene al girar H o el punto de intersección de las diagonales cuando gira nuestro polígono dentro del círculo vamos a parar hacemos pausa nos vamos al punto H le quitamos el rastro y vamos a crear una nueva variable a la que vamos a llamar velocidad y la velocidad la vamos a hacer de 2 a 10 con incrementos de 1 hemos creado una variable que se llama velocidad y lo que vamos a hacer ahora es que de los 4 puntos del polígono uno gire a mayor velocidad entonces vamos a seleccionar el punto D y al punto D nos vamos a ir a propiedades y en el álgebra en vez de girar a velocidad 1 gire al valor de la velocidad así y le vamos a poner 2 vamos a irnos al punto H para cambiar y vamos a cambiarle de color al punto H para verificar si nos sale una figura diferente vamos a trazar en color azul y vamos igual que en el caso anterior a seleccionar los 4 puntos y animar el punto D deberá ir a mayor velocidad que el resto de puntos del polígono por lo tanto el polígono deberá cambiar de figura como vemos está yendo a mayor velocidad me olvide de colocarle H el rastro si vamos a colocar H el rastro y comenzamos a tener una figura cuando el punto D gira a mayor velocidad al doble de velocidad que los otros puntos vamos a pararla voy a quitar el punto H le voy a cambiar de color vamos utilizar este color morado a D le vamos a hacer que ya no gire al doble de velocidad sino que gire a cinco veces la velocidad del resto de puntos seleccionamos los cuatro puntos y botón derecho animación y vamos a tener otro trazo totalmente diferente cuando gira a cinco veces la velocidad del resto de puntos vamos a parar y voy a cambiar la velocidad a diez veces ustedes pueden ir cambiando diferentes velocidades voy a cambiar el color naranja y vamos a volver a seleccionar los cuatro puntos y animar tenemos otra figura que se está formando con el color naranja como ven es totalmente diferente a las figuras anteriores ya los puntos han dado una vuelta completa 360 grados entonces ya se encuentra listo la figura vamos a pausarle y vamos a guardar como el nombre va a ser intersección de diagonales de un polígono inscrito inscrito en una circunferencia listo con lugares geométricos vamos a hacer un nuevo ejercicio no sé si tienen alguna pregunta con lugares geométricos ustedes pueden hacer una infinidad de lugares geométricos por ejemplo voy a para terminar el día de hoy vamos a buscar que es un varicentro si vamos a irnos a google vamos a ver varicentro de un triángulo y nos dice que el varicentro es el punto de corte de las medianas el punto de corte de las medianas de un triángulo y las rectas medianas son las que unen el punto medio de un lado con el vértice opuesto entonces ya sabíamos lo que es varicentro para los que no se acordaban revisamos entonces voy a trazar una circunferencia con centro y punto voy a trazar voy a colocar un centro voy a colocar un punto esta vez voy a dejar el eje de cartesianas voy a colocar un punto dentro de esta circunferencia un tercer punto aquí dentro del objeto y voy a dibujar un triángulo que une el punto central el punto con el que construí la circunferencia y este tercer punto que tiene movimiento vamos a obtener el punto medio de cada uno de los lados obtengo el punto medio de cada uno de los lados realmente necesitaría dos pero voy a hacerlo con los tres vamos a trazar las rectas que une el punto medio con el vértice opuesto ya con eso ya tenemos el baricentro para verificar únicamente construimos el tercero y el punto de intersección de estas tres rectas va a ser mi baricentro voy a quitar las líneas rectas de mi gráfico no mostrarlas cual podría seleccionar todas y eliminarlas a todas si quiero que no me estorben los puntos podría igual seleccionar a los tres puntos de una sola no mostrar los puntos medios y voy en el baricentro a señalar el rastro y ver la figura cuando se mueve el punto C de esa manera vemos que tenemos un círculo que pasa por el punto central igual este ejercicio podría yo hacerlo igual con con el mismo ejercicio podría hacerlo con el baricentro con el octocentro y ver que figuras son las que se obtienen al variar el punto C uno de los vértices sobre una circunferencia si está claro tienen alguna pregunta este ejercicio lo vamos a guardar como baricentro de un triángulo inscrito en una circunferencia recuerden que todos estos son lugares geométricos listo si no tienen preguntas quedaríamos ahí y para la próxima semana como es carnaval no tendríamos se no 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 no